Después de 38 años en el poder, primera visita oficial del presidente libio, Muadmar el Gadafi, a España. Primero, el rey ha recibido a Gadafi en el Palacio del Pardo. Después, el presidente Rodríguez Zapatero se ha reunido con el líder libio en Moncloa. Allí, ambos han mantenido una reunión a la que se han sumado también el vicepresidente Solves y el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. Una reunión que, según fuentes del Ejecutivo, ha abierto expectativas para las empresas españolas en el mercado libio por un importe superior a los 17.000 millones de dólares.